hacer unas deliciosas tortillas de harina que no se pongan duras al recalentar vamos a necesitar cuatro tazas de harina una taza y media de leche de coco son 400 mililitros una cucharadita de royal o polvo para hornear una cucharadita de sal y un cuarto a media taza de agua vamos a empezar por la cucharadita de royal le vamos a echar del agua que vamos a utilizar un cuarto de taza lo vamos a mezclar bien y ahora lo vamos a mezclar aquí con la harina y ahora le vamos a poner la leche de coco vamos a mezclar muy bien y ya le vamos a poner la cucharadita de sal y vamos a mezclar bien ya casi está lista vamos a empezar a hacer las bolitas y ya está lista la masa ahora sí vamos a hacer las bolitas de masa y así vamos a hacer las bolitas de masa y ya están listas las bolitas ahora sí las vamos a empezar a estirar van a necesitar poquita harina ganan así y van a necesitar un rodillo para estirarlo y le van a hacer así estirarlos así lo volteamos y ahora lo ponemos así y así le van a estar dando de todos lados y esta ya está lista la vamos a poner el comal ahora lo vamos a poner ahí en el comal y ya está acá el comal calentando ya cuando empiezan a ver burbujas así es cuando se voltea entonces la vamos a voltear y ya está lista entonces ahorita voy a seguir haciendo las demás ahora sí vamos a probar las tortillas de harina con esta receta quedan suavecitas al recalentar la estoy acompañando con sopa de arroz ya tengo la receta de cómo se prepara mole también tengo ya la receta me 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 me